Buenos días, ¿qué tal? Bueno, no, estamos la verdad que a full, adentro, en el gimnasio, en el campo de deporte, en el playón, en la calle, ya no nos alcanza el lugar para poner actividades, así que bueno, no, contento, contento, porque a pesar del frío y de la mañana, bueno, que nos está haciendo con estas temperaturas, los chicos han asistido, las de escuela han venido, el encuentro, los juegos sociomotores, que año tras año se vienen haciendo y bueno, realmente los profes, que hay alrededor de 40 profesores, todos los profesores del distrito que están afectados acá a esta actividad, están como ustedes van a ver, hay 8 estaciones donde están haciendo un montón de actividades como velocidad, unihockey, handball, lanzamiento de pelotas de softball, volei, adentro del gimnasio, salto en largo, juegos cooperativos, bueno, un montón de actividades que todos los chicos de sexto año, sexto grado de todo el distrito, acá hay chicos de Indar, de Arroyo, bueno, de Arroyo viene la tarde, de Invencible, es decir, todos los chicos del distrito están participando, esto año tras año lo venimos haciendo con los chicos de quinto, sexto, con chicos de secundaria y con los chicos de jardín. Esta es la primera jornada que hacemos este año, debido a que bueno, estamos un poquito apretaditos con las fechas y con las actividades que tenemos de torneo y todo eso, así que permitime agradecerle, sí, el valioso aporte de la Municipalidad de Salto, sí, de la Dirección de Deporte, de Educación, sí, que nos presta y nos pone el transporte para que puedan trasladarse los chicos y bueno, y la inspectora y todos los directivos que hacen que esto se pueda desarrollar con total normalidad. Guille, contame un poquito más o menos aproximadamente, ¿cuántos niños hay en esta mañana hoy? En este momento acá hay entre 240 y 250 chicos, sí, son cuatro jornadas entre hoy y mañana, bueno, esta es la primera, hoy a la mañana, a la tarde hay otra, de 13.30 a 15.30 y mañana los mismos horarios, sí, a la mañana y de la tarde, porque vienen por turno, sí, y hay una cantidad más o menos, sí, de 250 chicos, por lo general le andan en eso, sí. Bueno, y actividades y trabajo sobra. Sí, actividades y trabajo y no, lo importante es que bueno, ellos acá vienen a participar, a divertirse, a pasar un grato momento, a conocer compañeritos, acá si vos ves no están por escuela, están todos mezclados y bueno, y a hacer alguna actividad que por ahí en la escuela no tienen la posibilidad de hacer, como por ejemplo, salto en largo, es decir, por una cuestión de espacio, ¿no es cierto? Así que, algunos juegos que vos vas a ver que son más recreativos que por ahí deportivos, es decir, todos pasan por todas las estaciones y todos van a recorrer todos los juegos, así que bueno, lo importante es que conozcan una nueva actividad, que conozcan un compañerito y que la pasen bien, se diviertan, eso es lo más importante. Excelente, Guille, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por acompañarnos.